El tiempo pasa y tan deprisa Que hasta me cuesta recordar momentos de mi propia vida Amigos falsos y falsas risas Mil abrazos que a veces pensaba que eran sinceros Volamos sin alas Nos tiramos sin miedo al vacío Sin cuerda y sin red Solo importa vivir Si quieres un consejo Regala un abrazo No busques un motivo Y menos a cambio No pierdas la inocencia con la que nacimos Y entregan cada beso el amor más divino Todo es impredecible Mañana no sabes Si ya pasó tu tiempo Tal vez si ya es tarde Y busca una sonrisa tan llena de vida Que llene a cada instante Que sigas aquí Que solo importa vivir Que solo importa vivir Vidas perdidas Amores nuevos Que reemplazan cariños perdidos Aunque no se olvidan Aunque no se olvidan Sigo el camino Que Dios me guía No reprocho, no juzgo, no dudo Yo vivo mi vida Volamos sin alas Nos tiramos sin miedo al vacío Sin cuerda y sin red Solo importa vivir Si quieres un consejo Regala un abrazo No busques un motivo Y menos a cambio No pierdas la inocencia con la que nacimos Y entregan cada beso el amor más divino Todo es impredecible Mañana no sabes Si ya pasó tu tiempo Tal vez si ya es tarde Y busca una sonrisa tan llena de vida Que llene a cada instante Que sigas aquí Que solo importa vivir Que solo importa vivir Solo importa vivir Solo importa vivir Solo importa vivir